Amén, Amén, que Dios les bendiga a todos. Es un privilegio de tener este momento de administrar la alabanza con mi hermano, bendiciones, y mi hermana, y quería leer un salmo final en Salmo 100, versículo 4, versículo 5, dice aquí. Amén, Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.